paz y bien hermanos jesús familia humana familia divina homilia para el domingo de la sagrada familia escuchando el evangelio según san lucas en el capítulo 2 versículos 41 y siguientes sus padres solían ir cada año a jerusalén por la fiesta de la pascua cuando cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron pero el niño jesús se quedó en jerusalén sin que lo supieran sus padres estos creyendo que estaba en la caravana anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos al no encontrarlo se volvieron a jerusalén buscándolo y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros escuchándolos y haciéndoles preguntas todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre hijo porque nos has tratado así tu padre y yo te buscábamos angustiados él les contestó porque me buscábais no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre pero ellos no comprendieron lo que les dijo él bajó con ellos y su madre conservaba todo esto en su corazón y jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en gracia ante dios y ante los hombres palabra del señor hermanos el domingo que sigue a navidad es el domingo de la sagrada familia maría josé y el niño todos los años el evangelio cambia de un año a otro pero siempre contemplaremos a estos que componen la familia de dios en la tierra el evangelio de hoy nos habla de un episodio absolutamente sorprendente un niño nacido en el pueblo santo de israel será educado en la religión de los padres que para él va a ser su cultura su medio familiar y social el clima de sus relaciones sociales porque la religión en israel lo impregna todo y da el sentido totalizador a la vida la religión en israel es su marca de identidad hay un momento en la vida de el niño judío y hoy se celebra en que queda constituido como lo diré con la palabra que ellos usan bar mitzvah una expresión hebrea que significa hijo bar mitzvah del precepto los niños judíos educados rectamente saben lo que significa esta expresión expliquémoslo porque esto nos puede acaso dar un contexto para mejor entender la escena que acabamos de escuchar el niño y sentivamente es egoísta es acaparador no ha descubierto todavía lo que es compartir vivir en sociedad tener un sentido altruista el niño no sabe todavía que el pecado le hace ser orgulloso posesivo déspota y que dentro del ser en lo más profundo del corazón están obrando el principio del bien y el principio del mal hay que saber elegir y toda elección es una victoria sobre sí mismo la mishná que es el conjunto de esos libros 66 libros espirituales que los judíos fueron compilando 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 a lo largo del siglo primero y segundo era el conjunto de las tradiciones para mejor interpretar la ley de moisés pues la mishná dice que la edad del bar mitzvah la palabra que aparecerá luego en el talmud comentario de la vida son los 13 años entonces el niño jovencito ya se hace adulto en la fe y tiene obligación de guardar los 613 preceptos que con el paso de los siglos fueron definiendo los rabinos seguramente fue en esta ocasión que tampoco lo podemos decir con evidencia cuando ocurre el episodio de jesús en el templo jesús perdido en el templo de perdido no jesús decidió quedarse en el templo y lo que pasó allí se explica con esa mística de saber elegir en la vida pero aquí comienza la sorpresa que ya no es sorpresa sino revelación hijo porque nos has tratado así tu padre y yo te buscábamos angustiados los padres son depositarios de la autoridad de dios y tienen autoridad sobre los hijos los hijos deben obedecer a sus padres como el nuevo testamento nos lo enseña la respuesta de jesús es insólita y sorprendente porque me buscabais no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre o acaso en la casa de mi padre como el evangelio continúa con otra frase llena de misterio ellos no comprendieron ahora bien el evangelio no termina ahí la última frase nos dice él bajó con ellos a nazaret y estaba sujeto a ellos su madre y conservaba todas estas cosas en el corazón jesús no es un niño un joven desobediente jesús vive sujeto a sus padres conforme a la voluntad de dios como pueden ver hermanos este evangelio nos deja profundamente pensativos lo que aparece claro es que en la vida dios tiene la primacía siempre lo cual en ciertos momentos puede suscitar un conflicto incluso ante los seres más queridos y ante las situaciones más sagradas día de la sagrada familia que queremos decir al contemplar esta familia humano divina de tres lo que queremos decir hermanos es esto que dios es el origen y que dios tiene la primacía la familia supremo bien de la sociedad la familia antes que la sociedad es algo que dios mismo ha fundado algo que pertenece a dios y que dios quiere preservar y guardar la familia se establece sobre un matrimonio un matrimonio que dios ha querido matrimonio del cual por la vía de la generosidad y del amor han de venir los hijos cuando los esposos se han dado el sí ante la presencia de dios y se han prometido ser fieles en la salud y en la enfermedad en lo próspero y en lo adverso todos los días de la vida el sacerdote el diácono que preside la celebración a nombre de la iglesia sella el compromiso con esta frase que es de jesús lo que dios ha unido que no lo separe el hombre esto es el matrimonio cristiano estoy hablando desde la fe para aceptar cuanto vamos diciendo hace falta tener fe de lo contrario todo esto no tiene sentido sin fe uno puede definir el matrimonio según su voluntad que es el matrimonio lo que nosotros queremos que sea el matrimonio y así han surgido en la actualidad diversos tipos se llama matrimonio diversos tipos de convivencia el año 2005 se aprobó en españa el matrimonio de homosexuales la unión de mujer con mujer o de hombre con hombre se aprobó entre nosotros el tercer país del mundo que afectó esta figura primero los países bajos y luego bélgica el año pasado hubo en españa 97 mil 960 divorcios y 4 mil 280 separaciones se acepta igualmente como matrimonios se acepta igualmente como matrimonios las uniones legales de mutuo acuerdo hechas por amor sí siguiendo con estadísticas índices de la vida real en españa hubo el año pasado 168 mil 989 matrimonios que son cerca de pues 50 mil menos que el año 2000 no voy a citar números de manera que matrimonio va bajando y van creciendo las uniones legales y sobre el nacimiento de los niños que siempre son el don amoroso de dios que podemos decir que un matrimonio sin niños su matrimonio que parece que le falta algo pues fíjese una homilía no quiere ser una clase de sociología pero muchas veces los números habla ante ayer que eran los santos inocentes yo podía recordar los inocentes de mi querida patria españa según los datos del ministerio de salud el año pasado se contabilizaron en españa 94 mil 123 abortos legales realizados en 212 clínicas si sumamos y hacemos el balance del año 2000 hasta el año 2000 hasta el año pasado en españa ha habido un millón 736 mil 907 abortos legales siempre sobre la base de datos oficiales no tendenciosos de asociaciones hermanos esto es el matrimonio no ciertamente que esto no es el matrimonio no es el matrimonio ese anhelo feliz que cada ser humano abriga dentro de su corazón pero estos datos negros aterrorizadores son reales e ignorarlos es como hoy se dice pues volver la cabeza a otro lado pasa nada concluyamos el matrimonio dios lo ha instituido y dios quiere ser el centro del matrimonio y dentro del matrimonio hay una felicidad secreta que dios la ha fundado y dios la quiere en este día de la sagrada familia pedimos señor salva el matrimonio en medio de nosotros danos matrimonios santos y felices hermanos a todos les deseo que sigan celebrando una feliz navidad que quiere decir una santa navidad paz y bien y bien Gracias.